¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como ya vieron el título, hoy vamos a hacer unas torrejitas de atún. La verdad que las vamos a hacer con lo que queda en el frigider. Normalmente llevan más ingredientes, pero vamos a utilizar lo que tenemos a la mano. En mi caso voy a utilizar avena, voy a utilizar atún, huevos, mostaza, sal y pimienta. Adicionalmente le pueden agregar verduras, le pueden agregar incluso lechuga, le pueden agregar espinaca, le pueden agregar cebollita china. Va a depender, como les digo, lo que tengan a mano. En un bowl vamos a colocar la avena, vamos a colocar el atún, vamos a colocar los huevos, sal y pimienta. Y finalmente la mostaza. Con un tenedor vamos a deshacer todo, vamos a mezclarlo. Que tenga una textura como de paté y esto lo vamos a llevar a la sartén. En una sartén vamos a colocar aceite, vamos a dejar que esté caliente y cuando esté bien caliente vamos a colocar nuestras tortillas a freír. Ya cuando esté lista la retiramos y la vamos a dejar descansar, escurrir en un papel toalla. Ya cuando esté lista la retiramos y la vamos a dejar descansar, escurrir en un papel toalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!